vamos por la mitad del año y aún quedan juegos por salir en este top 6 vamos a hablar sobre los shooters en dos dimensiones que han salido o van a salir durante 2015 los shooters requieren de mucha habilidad pero los que son en dos dimensiones están llegando con muchísima fuerza a la comunidad de jugadores algunos dándonos un poco de nostalgia por el estilo visual o bien sólo por las mecánicas aquí os presento los top 6 de mgn en español nuclear throne es un shooter genial y no sólo por la cantidad de armas al azar con las que cuentas los niveles o las criaturas sino porque cada vez que disparas una de esas armas te sientes increíble este título sólo puede mejorar conforme adquieres más niveles y muchas más armas galak zeta es un shooter tipo arcade frenético se sitúa en un universo abierto generado de forma procedural asteroides gradius y r-type han influenciado claramente a este juego pero ninguna llega a ser tan grandioso en sus movimientos o en las explosiones luminosas ahora todos en pie y aplaudamos a fistful of gun un shooter de vista aérea con acción cooperativa este shooter envuelto en un tema del viejo oeste soporta hasta 9 jugadores en línea o locales con una extensa variedad de personajes y clases a utilizar cada personaje o clase es controlado por un esquema diferente dependiendo del arma que esté utilizando bro force es un juego frenético centrado en su modalidad cooperativa su versión temprana era increíblemente entretenida y llena de mecánicas interesantes aún teniendo una campaña completa retos cooperativos y la integración con el workshop de steam este juego apunta a ser más y más grande para que te hagas una idea jugarás con un personaje de acción representativo de algunas de las pelis más famosas de los 80 y 90 en una caótica misión contra algunos terroristas explosiones masacres y un locutor eufórico es algo que tendrás asegurado Keiji Inafune ha dejado capcom pero eso no significa que quiera dejar de hacer juegos como megaman prácticamente con mighty number nine está recreando el sucesor espiritual de esta franquicia que muchos adoramos mighty number nine se inició como una campaña en kickstarter y hasta la fecha el juego sigue en desarrollo ya no podemos esperar su salida y en el puesto número uno está hatre sí así es hatre este juego tan polémico que ha sido catalogado como uno de los juegos más sádicos de nuestros tiempos incluso ha sido acreedor de algunas censuras y restricciones en ciertos países curioso verdad este juego fue uno de los más esperados antes de su salida y si ya lo has jugado cuál es tu opinión sobre el juego es cierto que es tan violento como se dice bueno amigos hasta aquí llega este top 6 espero que os haya gustado si habéis jugado o estáis esperando la llegada de alguno de estos juegos no olvidéis dejar vuestras opiniones en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos y dejar un like si os ha gustado hasta el próximo vídeo